Según los nuevos estudios que realizaron los epidemiólogos sobre el aumento de los casos del COVID-19 en Cali, establecieron que el cuarto pico de contagio ya fue superado, esto gracias al cumplimiento del esquema de vacunación con los diferentes biológicos que se aplicaron a los diversos focos poblacionales en la ciudad. Ante esto se manifestó la secretaria de Salud de Cali, Miller Landy Torres. El cuarto pico ya fue superado, en este momento disminuimos la positividad de los casos a nivel poblacional, estamos en una positividad de 100 pruebas realizadas, estamos en un 15% de casos positivos de identificación con una velocidad de transmisión, una que definitivamente muestra un RT que teníamos en 2.4 hasta el día de hoy en 0.5. Además, confirmaron la disminución de la velocidad de contagio de la grave enfermedad y por el momento estarán trabajando en la ocupación de camas UCI, la cual tuvo una disminución del 10% en los centros hospitalarios y clínicas de la capital Vallecaucana. Del promedio que teníamos de 40 casos días, hoy estamos entre 20 casos notificados diariamente de manera infortunada, de los cuales el 67% son mayores de 60 años que no han recibido ninguna dosis o que hubo otro 20% que no tienen la dosis de refuerzo, por lo cual seguiremos trabajando alrededor de la vacunación de COVID. Por lo tanto, las autoridades de la cartera de salud de Cali reiteran el llamado a la vacunación y a la aplicación de la dosis de refuerzo, ya que de esto también dependerá el impacto del virus en las diferentes personas, dependiendo de las patologías de base o el rango de edad en el que se encuentre cada individuo.